Hola, soy el Echo Dot de SnapLearn. Si miras este video, te sugiero silencias tu Echo mientras lo ves. SnapLearn te dirá cómo. Hola, ¿cómo están, Quix? En este video les enseñaré cómo escuchar música ilimitada del servicio de Amazon Music Unlimited en nuestro dispositivo Echo por un precio más bajo que el del plan individual. Amazon Music cuenta con tres tipos de planes, el plan individual, el plan familiar y el plan Echo Fire TV. El plan Echo es un plan de suscripción diseñado únicamente para usuarios de dispositivos Amazon Echo o Fire TV que están interesados en escuchar Amazon Music Unlimited en solo un dispositivo Amazon y no en varios dispositivos como smartphones, tablets o múltiples dispositivos Amazon Echo. Este plan sirve únicamente para un dispositivo Echo o un dispositivo Fire TV, es decir, este plan no sirve si tienes dos o más dispositivos Echo y quisieras utilizar el servicio en ellos. Para ese caso tendrías que suscribirte a un plan individual o un plan familiar de Amazon Music. Amazon Music Plan Echo puede utilizarse en un dispositivo elegible como Echo Dot, Echo, Echo Plus, Echo Show, Echo Studio, Echo Input o Fire TV. Con el plan Echo tienes acceso ilimitado a 90 millones de canciones, es decir, el catálogo de Amazon Music Unlimited no es el mismo que el de Amazon Music Prime que es un poco más limitado. Así que con este podrás escuchar toda la música que desees. Este plan es ideal para quienes quieren que se pueda utilizar el Echo en casa de manera independiente. Por ejemplo, yo cuento con una cuenta Spotify la cual está vinculada a la aplicación de mi celular y a mi Echo Dot. Si yo me salgo de casa y escucho música en Spotify con mis datos móviles, cuando alguien en casa quiera reproducir música, desde el Echo se pausará mi reproducción y la música empezará a reproducirse en el dispositivo Echo. Es decir, yo no puedo escuchar afuera con mi cuenta Spotify al mismo tiempo que estando en la casa. Para que eso no pase, tendría que contratar el plan Echo para que en mi celular yo lleve la cuenta de Spotify y en el Echo Dot que está en casa se quede la cuenta de Amazon Music Unlimited. De esta manera no se interrumpiría la música ya que cada dispositivo tendría su servicio de música. Y como en el Echo Dot se le pide a Alexa que reproduzca música, entonces no tiene caso contar con una aplicación. Por eso es que el plan Echo solamente se basa en esos dispositivos y el precio es mucho menor. También serviría en caso de que, por ejemplo, tengamos dos dispositivos Echo en casa. En este caso tendríamos que vincular, si así fuera el caso, nuestra cuenta Spotify en un dispositivo y nuestra cuenta Amazon en el otro. Así se podría escuchar música distinta en cada dispositivo. Ahora, en caso de salir de casa y en nuestro celular tengamos la aplicación Spotify y queramos escuchar música en los tres dispositivos, es decir, el celular por fuera y los dos Echo en casa, lo que tendríamos que hacer es descargar la música en el celular y no conectar Spotify a nuestros datos móviles para que con ello en casa se pueda utilizar un Echo con Amazon y un Echo con Spotify y no haya este tipo de interrupción que les comentaba al inicio. Estos son supuestos basados en mi caso. Tengo una cuenta Spotify Premium y Amazon Music Unlimited con el plan Echo. Este plan nos ofrece 30 días gratuitos de prueba y una vez pasados los 30 días cobrarán 49 pesos al mes. Es por eso que conviene este plan si solamente tenemos uno o dos dispositivos Echo en nuestra casa y podemos hacer lo que les comentaba. Para empezar con nuestra prueba del plan Echo, hay que pedírselo a Alexa. Alexa, prueba Amazon Music Unlimited. Con Amazon Music Unlimited tienes acceso a más de 90 millones de canciones en este Echo. Es gratis durante 30 días y después se te cobran automáticamente 49 pesos cada mes. Puedes cancelar la suscripción cuando quieras. Los términos están disponibles en la app de Alexa. ¿Quieres iniciar el periodo de prueba gratis? Sí. Dime el código de voz de cuatro dígitos. Ahora tienes Amazon Music Unlimited en este Echo. Una vez que Alexa nos haya dicho que tenemos Amazon Music en este dispositivo, ya está listo para poder empezar a escuchar música y pedirle que nos reproduzca alguna canción. Alexa, reproduce RideRound de Florida en Amazon Music. RideRound de Florida en Amazon Music. El código que me pidió Alexa, yo lo configuré. Esto para que nadie pueda acercarse a mi Echo y suscribirse a cualquier servicio sin mi autorización. Pero quizás ustedes no lo tienen configurado en su Echo, así que no se los tendría que pedir. Este código simplemente es como para una confirmación para Alexa y darle permiso a que se suscriba a algún servicio. Si desean saber cómo lo configuré, el video lo dejo en la descripción. Ahora, ¿cómo le haríamos si, por ejemplo, ustedes ya tuvieran una suscripción a Amazon Music Unlimited en el plan individual, por ejemplo? Si ya te decidiste que solo quieres tener ese servicio para tu dispositivo Echo y no te conviene estar pagando el plan individual, entonces vas a tu dispositivo Echo y le dices a Alexa. Alexa, reduce mi suscripción de Amazon Music. Esto hará que tu plan que tienes cambie al plan Echo cuando termine tu periodo actual con el plan que tienes. Es decir, ese plan va a terminar su periodo y luego pasará al plan Echo y se te estará cobrando solamente los 49 de este plan. En caso de quererlo en el Fire TV, entonces debes abrir la aplicación de Amazon Music desde el Fire TV y en la configuración comenzar la prueba gratuita. Como en este caso es para el Echo, pues no voy a mostrar cómo se suscribe en el Fire TV. Si tu caso es como el mío, que mi cuenta Spotify está vinculada al Echo y el servicio Spotify está predeterminado como principal cuenta de música, entonces lo que debemos hacer es cambiarla por la de Amazon Music, puesto que ya hemos suscrito al plan Echo. Entramos a la aplicación de Alexa y en el menú de la parte de abajo tocamos Más, Configuración, Música y Podcast y tocamos donde dice Servicios Predeterminados. Como podemos ver, el mío indica aquí que es Spotify, mi servicio predeterminado, pero como ya no lo va a hacer, debo colocar Amazon Music. En estas tres opciones vamos a elegir el servicio de Amazon y de esta manera, una vez que le pidamos a Alexa que nos reproduzca la música, lo hará directamente desde Amazon Music y ya no desde Spotify, si ese fuese su caso. O si tienen algún otro servicio de música streaming también como predeterminado, pues esto les estaría sirviendo. Para cancelar en cualquier momento el plan Echo se debe hacer desde un navegador. Hay que entrar a nuestra cuenta Amazon y en la parte de arriba en Cuentas y Listas, seleccionar Membresías y Suscripciones. Aquí nos aparecerá la suscripción activa que tenemos de Amazon Music y vamos a hacer clic en Configuración de Amazon Music. Aquí vamos a poder ver a más detalle sobre este plan Echo. Nos indica cuándo termina el periodo de prueba y cuándo comienzan a cobrar los 49 del plan Echo cada mes. Haciendo estos últimos pasos, vamos a poder cancelar la suscripción cuando queramos. También para que no se nos olvide cancelar, antes de que se nos renueve el servicio, vamos a poder crear un recordatorio de que se haga la renovación. Solo debemos hacer clic aquí y bueno, en este día nos van a avisar y bueno, este día nos aparecerá el recordatorio en nuestro correo electrónico. Otra forma de crear un recordatorio por si se nos olvida por esos días entrar al correo es mediante nuestro Echo Alexa y pues de esta manera poder aprovechar más a Alexa. El video lo dejo en la descripción por si quieren saber cómo hacer que le recuerde este tipo de cosas. Gracias por ver este video. Suscríbete para más contenido sobre mí, Alexa. Déjame un comentario si te funcionó el video o tienes dudas. Te invito a ver otro de mis videos o bien suscríbete al canal para encontrar más contenido útil, además de que así estás participando para el sorteo del canal. ¡Gracias. ¡Gracias.